¿Qué es el profesor del TEC? Yo soy profesor del TEC de Monterrey en México y me siento muy orgulloso, repito, de ser profesor y de tener la oportunidad que he tenido de venir aquí en tantas oportunidades y trabajar con ustedes. Yo les voy a contar a ustedes, aquí le puse un título, la ciudad que podemos ser y lo que puse ahí fue lecciones aprendidas. Y les voy a decir porque estoy hablando de lecciones aprendidas. Con una muy breve introducción, hace ya casi 23 años un grupo de personas en mi ciudad, Medellín, en Colombia, una ciudad con unas características extraordinarias, pero una de esas características extraordinarias que nunca quisiéramos tener, asociada con el mundo de la violencia, la destrucción, el narcotráfico, como ustedes dicen en México, el cártel de Medellín, un señor que nos hizo famosos en todo el planeta Tierra. Por la destrucción ha estado en películas, en series, en todos los aspectos negativos, pues allá fue y venía de Medellín. Y es una ciudad que vivió lo peor que se puede vivir en muchos sentidos. Y hace 23 años, con un grupo de personas amigas de diferentes sectores de la sociedad, ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, mi mundo natural, yo soy matemático, profesor de matemáticas, sigo siendo profesor, siempre me conocen como el profesor, profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá, en la Universidad Nacional, y un grupo de personas con diferentes orígenes del mundo de la cultura, del emprendimiento, nos juntamos y decidimos participar en política. No participábamos en política, no nos gustaba la política tradicional, no hacíamos parte de ningún partido, no nos gustaban los partidos, así reconociéramos que había personas valiosas, pero como instituciones nosotros no teníamos ningún aprecio por ellos. Y tomamos la decisión de participar en política, de organizarnos, de crear un movimiento cívico independiente, para llegar, para participar en elecciones y dejar de estar criticando o simplemente escribiendo o tratando de aportar, pero sin darnos cuenta de algo que quiero empezar compartiendo con ustedes, que es, los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba. Yo he repetido esta frase yo no sé cuántas veces. Y la razón por la que al fin decidimos entrar a la política fue cuando entendimos eso. Bueno, toma las decisiones y nosotros podemos tener mucha molestia y pueden ser los peor evaluados de toda la sociedad y las toman las decisiones. Y tomamos la decisión nosotros de entrar a la política, de participar, de luchar por el poder, de llegar al poder para transformar la sociedad y salirnos de esa posición de críticos, de frustrados, de tenemos las ideas, tenemos propuestas, pero nunca se hace. Entonces, primer punto que quiero hacer yo y señalar lo bien importante es la política. Es la política. Las ciudades son fenómenos políticos. La sociedad nuestra es un fenómeno político en muchas dimensiones. Se necesita el conocimiento, se necesita la técnica, se necesitan muchas cosas. Necesitamos el conocimiento académico, pero las decisiones las terminan tomando personas que son políticos, que están en el poder. Y nosotros necesitamos transformar la política para transformar las decisiones. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos presentamos? Primer punto. Esa es la historia y esa es la razón por la cual yo estoy acá, pero ya son 23 años. Entramos en Medellín, en mi ciudad, un grupo de personas, nos constituimos como un movimiento cívico alternativo, empezamos a hacer política, no les voy a contar toda la historia, solo muy breve, un pequeño salto, y llegamos al poder en enero del 2004, me posesioné yo como alcalde de la ciudad de Medellín, sin haber sido alcalde previamente, con un grupo de personas muy bien estructuradas, y llegamos al poder, que era lo que nos habíamos propuesto en primera instancia. Quiero hablarles un poco de las ciudades, pero yo ya he recorrido mucho. Eso fue en el 2004. 2004, 2007, cuatro años como alcalde de Medellín. Después, yo he aprendido muchas más cosas. Una cosa era recién saliendo de alcalde, y otra es hoy después de 23 años. Yo después fui gobernador del estado, de Antioquia. Así es como se dice, Antioquia. Fui gobernador del estado, entendí muchas cosas. Antioquia es un departamento muy grande, estado en Colombia muy grande, con muchas condiciones, aprendí muchos más, y he sido candidato presidencial dos veces, casi presidente, nada. Pero he recorrido Colombia en más de una oportunidad, conociendo sus diferencias, su riqueza. Entonces, no soy el mismo que fue alcalde de Medellín recién salido, sino con toda la experiencia y todo este recorrido de entender la sociedad en diferentes dimensiones, y hemos aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas. Entonces, cuando vuelvo a hablar de lo que hemos hecho, pongo en perspectiva, quiero compartir con ustedes muchos de los aprendizajes. La última vez, yo fui candidato ahora a las elecciones presidenciales en Colombia, el 31 de mayo fue la última vez que estuve en unas elecciones, o sea, hace muy poquito tiempo. Muchas lecciones, muchos aprendizajes de muchos tipos, y con eso quiero compartir con ustedes, para mostrarles y para abrir el espíritu, para convocarlos, para retarlos, para que miren las cosas y se atrevan, participen en política, quieran lo público, reflexionen, se conviertan en protagonistas de una forma u otra, que es parte de lo que queremos hacer nosotros en el TEC, en el Centro de Aprecio por lo Público. Que ustedes, estudiantes del TEC, que la comunidad que está alrededor del TEC, tengan dentro de su mirada del mundo lo público. El TEC es un lugar de privilegio. Estar en el TEC es una condición privilegiada, como mexicanos, como mexicanas, como latinoamericanos. Pero que entiendan que no es simplemente ustedes que tienen este privilegio, con todas las dificultades, por supuesto, pero que hacen parte de una sociedad. Y que todos tenemos responsabilidad con esa sociedad. Entonces, nosotros queremos que en el TEC, esa componente de saber que hacen parte de una comunidad, que tienen un lugar físico donde están, que sea parte de lo que ustedes ven y la forma como entienden el mundo, no simplemente los privilegiados, que seguramente, bajo circunstancias normales, van a poder desarrollar una buena vida, de acuerdo a lo que han tenido, y que esa buena vida incorpore ser parte de una comunidad, de una sociedad, de un país, de una América Latina, del mundo. Eso es parte de lo que yo quiero hacer dentro de todo esto. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a gobernar en cualquier espacio? Yo soy profesor, soy matemático, y lo primero que decía, siempre he insistido, es cuáles son los problemas que nosotros queremos resolver. ¿Qué problemas tiene la ciudad? ¿Qué retos tenemos nosotros como sociedad? Entienda bien los problemas, estudie bien los problemas, conozca bien los problemas, conozca el territorio, pero eso a mí me parece una condición necesaria y obligatoria para poder gobernar bien. La mayoría de las personas en la política, sorpréndase, no conocen muy bien los lugares donde están, y el conocimiento es importante, y ustedes se están formando, y esa formarse es clave dentro de todo esto, conozca los problemas, identifique los problemas, tenga claro en dónde está, para empezar a trabajar y saber qué es lo que quiere hacer. Tres problemas fundamentales en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia, todavía hoy, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en México, en México, estos problemas que estoy poniendo acá, son problemas del país, de México, de muchas partes de México, de América Latina, del mundo, pero hay que señalarlos, hay que hacerlos explícitos, las desigualdades sociales profundas que tenemos nosotros como sociedad, y la pobreza, que es una compañera de las desigualdades, en muchos aspectos de nuestras vidas. La violencia, México, con nosotros, compartimos tantas cosas, ahora en Colombia, se habla de los carteles de México, en Colombia, y ese mundo, que compartimos, dolorosamente compartimos, de la criminalidad, es la violencia, es la criminalidad, no es la inseguridad ciudadana, no más, que hay en muchas partes, es la criminalidad, y la violencia más dolorosa que se puede tener, y México lo ha vivido en diferentes partes, y lo vive, cada día estamos escuchando algún nuevo evento, de esa violencia, que tiene ese mundo asociado con el narcotráfico, Medellín, la campeona, no es igual ahora, pero todavía falta camino por recorrer, pero esa violencia la teníamos nosotros, la corrupción, la corrupción, es una característica dolorosísima, de nuestro sistema político y público, y el costo de la corrupción, es un costo altísimo en la sociedad, en nuestras sociedades, entonces, esa corrupción, que va con una cultura de la ilegalidad, de una forma de comportarse, que se convierte en un comportamiento ciudadano, en muchos sentidos, nosotros identificamos esos tres problemas, siguen los problemas, los hemos cambiado, los hemos transformado, los hemos disminuido, pero esos problemas están, y hacen parte de Medellín, Antioquia, Colombia, América Latina, México, en diferentes circunstancias, hoy, en el contexto mundial, el tema de las desigualdades, es uno de los temas más importantes, en las sociedades, en todas, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en el año 2000, la palabra desigualdad no existía, y son desigualdades, que tenemos en muchas partes, del territorio, del mundo, por la forma como se ha avanzado, en el desarrollo, en la economía, en las circunstancias, que hoy enfrentamos, también hay corrupción, en muchas partes, un fenómeno global, en muchas dimensiones, pero lo tenemos que entender, y ubicar, en cada uno de nuestros lugares, porque cada lugar, es diferente, San Pedro, es diferente a Monterrey, San Pedro, es diferente a Medellín, y así, en cada espacio, por eso es tan importante, conozca el territorio, conozca muy bien, su territorio, como una condición, suena muy obvio, lo que estoy diciendo, pero no es tan obvio, en la práctica, una mini descripción, que pasa con las desigualdades, las desigualdades, producen resentimiento, rabia, agresividad, porque es una sensación, de impotencia, yo lo tengo allí, lo voy a pasar rápido, para mostrarle ciertas cosas, y poder conversar, la forma como me gusta, describirlo a mí, es, las desigualdades, son un muro, que separa, a la gran mayoría, de la sociedad, y del otro lado, del muro, ahora lo van a ver, en una imagen que tengo, están las personas privilegiadas, que tienen todas las condiciones, y las personas, que están de este lado del muro, las que no tienen, los privilegios, saben que hay detrás de allá, saben cuáles son, pero no pueden alcanzarlos, esas son las desigualdades, es una barrera, que no permite, que tengamos las oportunidades, todas las personas, yo nací privilegiado, a mí no me tocó el muro, yo nací, del otro lado del muro, yo nací con todas las oportunidades, en razón, de nacer en Medellín, mi papá era un arquitecto, destacado de la ciudad, y yo tuve todas las oportunidades, a la mano, pero somos muy poquitos, los que hemos tenido, todas las oportunidades, y eso produce, rabia, resentimiento, y agresividad, violencia, el poder de los violentos, cuál es, el miedo, y cuando hay miedo, somete, nos despoja, de nuestra dignidad, por supuesto, que la herramienta, de los violentos es, usted obedece, y la forma de mostrar, que tiene que obedecer, es la capacidad, de la muerte, por eso, toda esa cantidad de muertos, que ustedes ven en México, es un combate entre unos, y se murieron, porque le estaban demostrando al otro, el poder que tienen, y de esa manera, someten a la comunidad, la sociedad, se va dividiendo, las ciudades se van encerrando, porque la violencia, va ocupando los espacios, se van encerrando, se van atrapando, y la gente va quedando reducida, a espacios mínimos, yo no puedo ir a otras partes, aquí están quitando las barreras, para que esto sea la comunidad, pero si esto fuera un lugar del miedo, aquí no pasa nadie, el mundo se empieza a llenar, de fronteras invisibles, que por aquí no pasa nunca nadie, hay miedo, y eso destruye, el tejido social, destruye las relaciones, entre las personas, las comunidades, aquí se está construyendo, una comunidad, se está construyendo, un tejido social, y el miedo, y esa violencia, lo que hace es rompe, porque los violentos, nos quieren someter, y su herramienta, repito, es la muerte, la violencia, y el miedo, que tienen las personas, y la corrupción, y la cultura, y la ilegalidad, se convierte, en esa forma de actuar, todo vale, usted quiere algo, haga lo que sea, como sea, con tal de que lo obtenga, es una forma muy sencilla, de decir, todo vale, entonces, si tiene que robarse los exámenes, si tiene que copiar, haga lo que sea, pero lo importante, desde esa perspectiva, es logre un resultado, y es una mezcla, que se va creando, en nuestras sociedades, donde tenemos desigualdades, violencia, corrupción, y la cultura, de la ilegalidad, en diferentes dimensiones, y las sociedades, lo cargan, y lo pesan, nosotros, hicimos muchas cosas, y vuelvo, repito, ya son muchos años, recorriendo, aprendiendo, entendiendo, nuestro proyecto de ciudad, y hago esta síntesis acá, porque lo que les voy a mostrar, a continuación, para que sepan, cuáles eran los problemas, les voy a ilustrar, lo que yo entiendo, para desarrollar la ciudad, el estado, en general, la sociedad, pero se los voy a ilustrar, de la siguiente manera, Medellín, en su momento, la ciudad, más violenta, del planeta tierra, más violenta, pero lejos, además, ese era un dolor, muy grande, para nosotros, en Medellín, para nosotros, en Colombia, Medellín, es en Antioquia, un pueblo orgulloso, los antioqueños, el desarrollo del país, el desarrollo industrial, etcétera, etcétera, pero la ciudad, más violenta, del planeta tierra, nosotros, estábamos dando, un mensaje, ya había pasado, muchos aspectos, del mundo ese violento, que habíamos tenido, había, iban cambiando, las circunstancias, cuando nosotros, llegamos al poder, la frase, que estábamos utilizando, era Medellín, la más educada, cuál era el sentido, de Medellín, la más educada, así como fuimos, los más violentos, del planeta tierra, le estábamos apostando, le estábamos diciendo, a esa ciudad, hermosa, lindísima, que tiene una cantidad, de cosas extraordinarias, pero que siempre, estábamos la vergüenza, ante el mundo, el cartel de Medellín, el señor Pablo Escobar, usted, Pablo Escobar, donde llegue, le preguntaban por eso, nosotros íbamos a decir, la más educada, le vamos a apostar al talento, a nuestra capacidad, a nuestro orgullo, y mostrar que nosotros, nos podemos transformar, hicimos muchas cosas, para las desigualdades, los proyectos urbanos integrales, de algo de eso, les voy a contar, cómo transformar los espacios, por ejemplo, nosotros sabíamos, que cuando hay miedo, y ahí salto un poquitico, cuando ha habido destrucción, las comunidades, se van separando, cada pedacito, se va encerrando, en sí mismo, la gente va terminando, encerrada en sus casas, con miedo, aterrada de salir, no sabe qué puede pasar, si sale, y nosotros sabíamos, que para enfrentar el miedo, nos teníamos que encontrar, y crear los espacios, para encontrarnos, los espacios, de las comunidades, y volver a salir, y si nosotros, nos encontramos, y volvemos a reconstruir, el tejido social, vamos derrotando el miedo, sabíamos, que íbamos a hacer eso, y queríamos construir, los nuevos espacios, de la ciudad, para encontrarnos, pero donde nos fuéramos, a encontrar, los queríamos construir, a partir de nuestro talento, de nuestra capacidad, entonces aparece, la palabra educación, la ciencia, la cultura, los espacios, para que la comunidad, se pudiera encontrar, y empezamos, y sabíamos, que teníamos que quitarle, la sangre a la ciudad, queríamos cambiarle, la piel a la ciudad, esa ciudad, que había visto, tantos muertos, tantos, en tantos lugares, la destrucción, todo el mundo, ha visto un cadáver, toda una cantidad, de cosas, que no tienen por qué, ser en una sociedad, y nosotros sabíamos, que íbamos a cambiarle, la piel a la ciudad, que íbamos a encontrar, y definir los puntos, nuevos para encontrarnos, los íbamos a construir, pero para expresar, nuestro talento, nuestra capacidad, eso lo teníamos, clarísimo en mente, y sabíamos, donde teníamos que llegar, entonces, trabajamos, con los proyectos, urbanos integrales, el emprendimiento social, como en las comunidades, más pobres, nosotros podíamos empezar, a hacer actividades, de emprendimiento, con una perspectiva, muy diferente, como el emprendimiento, que tienen en el TEC, de sofisticado, un emprendimiento, del conocimiento, más avanzado, para utilizar herramientas, pero en ese contexto social, como se podía hacer, y emprender, el presupuesto participativo, aquí lo están haciendo, en Monterrey, ahora, ahora tuve la oportunidad, de almorzar, con el señor alcalde, y con la profesora, Cintia, que era profesora del TEC, que está en toda esa condición, de participación, y están haciendo, el presupuesto participativo, nosotros lo hicimos, en el 2004, para que la comunidad, participe, para que la comunidad, se empodere, para que la comunidad, se sienta partícipe, de su transformación, si eso no se hace, si la comunidad, no se siente partícipe, de su transformación, no hay transformación, y eso vale, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar, avanzamos, con los proyectos, de educación, como les repito, ahora los vamos a hacer, hicimos los proyectos, en los espacios, de la ciudad, de la violencia, nosotros desarrollamos, los programas, para que ningún joven, entre al mundo, de la violencia, prevención, entendimos, como se previene, como hay que trabajar, con la persona, con su familia, con toda la comunidad, donde están viviendo, hicimos una gran cantidad, de programas, de prevenir la violencia, para ir cambiando, para ir cambiando, nuestra historia, avanzamos, en los programas, de urbanismo social, jóvenes con futuro, muchos programas, de esta naturaleza, que era para una ciudad, agobiada por la violencia, por las desigualdades, por la cultura, la ilegalidad, y nosotros, la teníamos que transformar, íbamos transformando, nuestros comportamientos, luchar contra la corrupción, significa, que se vea, la transparencia, la palabra transparencia, está en oposición, a la palabra oscuridad, los corruptos, se mueven, en el mundo, de la oscuridad, la transparencia, es el mundo, donde usted puede ver, donde nosotros, sabemos, cómo están pasando, las cosas, y esa es la primera condición, para luchar contra la corrupción, que se vea, que nos vean, a nosotros actuando, hicimos un millón de cosas, hicimos un cambio tremendo, y la ciudad, en su momento, pasó del miedo, a la esperanza, esa fue la síntesis, de todo este trabajo, y lo hicimos, porque llegamos, con la convicción, porque llegamos, con el conocimiento, porque llegamos, con las personas, que entendían, sabían, y llegamos, porque hicimos, una política distinta, para conducir, de una manera diferente, y eso, que les estoy diciendo yo, entender los problemas, es la política, quién conduce, la administración, cómo se pueden hacer, las cosas, se puede hacer, aquí, hoy, y en cualquier lugar, pero tiene, toda una cantidad, de condiciones, que no son triviales, y no son muy fáciles, de adquirir, y empecemos a mirar, yo pongo este, siempre como un ejemplo, esto, es un artículo, yo escribía, columnas de opinión, en los periódicos, y siempre tenía, y tengo, una preocupación especial, por la educación, no solamente, el mundo escolar, el mundo académico, de la universidad, sino el proceso ciudadano, de educarnos, de transformarnos, de crear, la cultura, la innovación, el emprendimiento, todos son elementos, que nos educan, y nos transforman, y yo escribía columnas, este es del año 2000, y ahí decía, básicamente decía, tenemos que convertir, la educación, el motor de la transformación, social, y podemos acercarnos, a la sociedad, al cambio, desde la perspectiva, de la educación, de entender, cuáles son los procesos, transformadores, cómo nos transformamos, cómo aprendemos, en diferentes partes, hacerlos un hilo conductor, de la transformación, de la sociedad, eso era cuando, no habíamos empezado, a participar en política, y empezamos, a participar en política, y ustedes van a ver, en el fondo, yo llevo, toda la vida, trabajando, alrededor, de lo que escribía acá, cómo hacer, de la educación, esa forma, de acercarnos, a los temas, un motor, de la transformación, ya van a ver, cómo hicimos, la política, y me tomo, unos minutos, para explicar esto, brevemente, queríamos, entrar a la política, no nos gustaban, los políticos, en el sentido tradicional, no nos gustaban, los partidos, siempre haciendo, la excepción, de que hay personas, valiosas, en todas partes, pero como estructuras, no nos gustaban, y nosotros llegamos, a hacer lo que, un poquito les he dicho, primero, nos identificamos, un conjunto de principios, que compartíamos, entre nosotros, lo pusimos claro, después, dijimos, que conocemos, todos nosotros, que hemos trabajado, cada uno tenía, una forma de aportar, de entender la sociedad, respetando siempre, el conocimiento, para pegarlo, yo hacía, mi mundo era, el mundo académico, el mundo de la educación, yo siempre, lo que acabo de decir, al comienzo, cuáles son los problemas, que queremos resolver, es lo que hace un matemático, que hace un matemático, qué problemas, vamos a resolver, entiéndalos bien, cuáles son los principios, los axiomas, a partir de qué parte usted, para empezar a resolver, los problemas, y la forma, como hicimos, para entrar en contacto, con la ciudad, con la ciudadanía, para conseguir los votos, para llevar este mensaje, fue, caminando, y nosotros nos caminamos, la ciudad, de lado a lado, yo he caminado, muchísimas, pero muchísimas veces, Medellín tiene, dos millones y medio, de habitantes, es una ciudad, compleja, en medio de montañas, y caminamos, y conocimos la ciudad, y nos pusimos la piel, la ciudad en la piel, en el corazón, aprendimos a entender, los diferentes rincones, aprendimos a escuchar, algo que no es muy común, para los que venimos, del mundo académico, nosotros, los intelectuales, o académicos, tenemos dificultades, para escuchar, porque sabemos demasiado, y nos queda muy difícil, escuchar a otros, yo aprendí a escuchar, aprendí a saludar, aprendí a mirar a los ojos, aprendí con un montón de personas, a entender, lo que está pasando, en cada pedazo, del territorio, eso es potente, eso es muy fuerte, es una forma, de acercarse a la ciudadanía, entonces mezclamos, conocimiento, nuestra experiencia, nuestra práctica, con unos principios, sabíamos los problemas, que íbamos a resolver, entendimos la ciudad, la conocimos en cada rincón, caminen la ciudad, encuentren los diferentes rincones, aprendimos a distinguir, los olores, los sonidos, los rostros de las personas, pero no eran manifestaciones, era caminando, escuchando, entendiendo, y después llegamos, a proponer las soluciones, y eso fue lo que hicimos, y así fue como ganamos, esto lo paso rápido, esta es la imagen, que yo les decía a ustedes, de la desigualdad, hay un muro, aquí está la mayoría, de las personas, los privilegiados, estamos aquí, yo nací de este lado del muro, a mí no me tocó acá, la mayoría, no puede pasar, sabe que hay acá, pero no hay camino, entonces, eso es lo que les decía a ustedes, produce resentimiento, rabia, un malestar muy profundo, al mismo tiempo, hay una puerta aquí al lado, y esta puerta, ¿para qué es? para la ilegalidad, nosotros la tenemos, cuando hay una puerta, que le dicen, no se preocupe, el narcotráfico, por ejemplo, eso fue lo que hizo, que es tremendo, a muchos jóvenes, que no tenían oportunidad, le dicen, no se preocupe, usted no se tiene que pasar, por ningún muro, entre por esta puerta, y aquí va a tener todo, y es la entrada, y me quebré la cadera, y estuve un tiempo, que me tocó andar con bastón, y tenía, y me tocó ir en una silla de ruedas, entonces, hablando con el señor, le dije, bueno, y los jóvenes acá, me dijo, estoy hablando de hace muchos años, me dice, pues ahora estamos viviendo, la circunstancia siguiente, para muchos jóvenes, viven bajo la frase, usted que quiere ser, y dicen lo siguiente, yo prefiero vivir, cinco días como rey, que toda la vida como güey, y es, entre por aquí, ve a ver que va a ser, no importa, no tengo nada, no tengo nada que perder, y me voy por este camino, nosotros enfrentamos este tema, con esta puerta, muy grande, cuantos jóvenes, no murieron, y todavía mueren, entrando por ese mundo, de la ilegalidad, esta es una imagen, que muestra esto, esta es una imagen, de Medellín, en un parque que hicimos, y esto es un juego, pues que, se empiezan a tratar de escalar, por el muro, y van escalando, pero para la mayoría, de nuestros niños y niñas, en América Latina, aquí, y en Colombia, y en, así es la vida, de ahí no van a pasar, es un muro, infranqueable, para la mayoría de las personas, entonces, ¿qué hay que hacer? pues nosotros, quisiéramos tumbar el muro, pero no somos capaces, de tumbarlo, ¿qué hicimos nosotros, y qué pienso yo, y se puede hacer todavía, hoy, y es, esta puerta, de la ilegalidad, la tenemos que hacer, más estrecha, si, la vamos cerrando, no somos capaces, de cerrarla del todo, pero la vamos cerrando, y el muro, lo vamos rompiendo, vamos abriendo puertas, de manera tal, que quien está acá, no encuentre un muro sellado, y una puerta abierta, sino que encuentre, empiece a ver oportunidades acá, puertas que le dicen, aquí hay un camino, para llegar al otro lado, deja de ser infranqueables, y empieza a pasar al otro lado, esa imagen, que yo la emprendí, la entendí, desde hace muchos años, para mí, sigue siendo perfectamente vigente, y entonces, la pregunta es, ¿qué equipaje le ponemos, para que pueda transitar? Yo nací acá, como les digo, pero aquí, todas estas personas, van a poder pasar, por estas puertas, y ya no es el muro sellado, y ahí se llama, abrir la puerta, a las oportunidades, construirlas, las tenemos que construir, cuando estoy hablando, de Medellín, la ciudad más violenta, del planeta tierra, en el año, 1992, miren estas cifras, trescientos setenta y cinco muertos, por cada cien mil habitantes, Ciudad Juárez, ¿cuál ha sido el lugar, donde han tenido, la mayor violencia en México? Nos llega a los cien, nosotros teníamos, trescientos setenta y cinco muertos, por cada cien mil habitantes, esto era la muerte, por muchos espacios de la ciudad, días de, pero era recurrente, días de veinte o treinta personas, asesinadas, en las calles, los niños escuchaban los ruidos, en las escuelas, en todos lados, era una parte, un agobio muy grande, después la ciudad fue bajando, aquí está cuando yo fui alcalde, que bajamos hasta acá, fuimos bajando, y hemos venido mejorando sensiblemente, pero eso es, es vivir con la muerte, la destrucción, lo que significa para una sociedad, es un daño extraordinario, así fue, y termino con esta imagen, antes de empezar a mostrarles otra, yo hice una síntesis, del dos mil al dos mil diecinueve, todos esos años, después de caminar, recorrer, gobernar, fui alcalde, fui gobernador, candidato a la presidencia, casi presidente, recorrer a Colombia, ir a muchas partes del mundo, todo eso, hago una síntesis, y me propuse, responder esta pregunta, ¿cuál es la esencia, de todos estos años? Después de todo, este recorrido, que he aprendido yo, que he descubierto, descubierto en el sentido, que lo he vivido físicamente, se los voy a explicar, de manera muy breve, trato de ser muy preciso, en la explicación, nosotros sabemos, y yo creo que esto es fundamental, para la sociedad, hoy, incluyendo el mundo de las redes, que nos abre otro capítulo, muy tremendo en esta vida, pero nosotros sabemos conectar, pegar pedazos fragmentados, ponerlos en contacto, conectar, sabemos conectar personas, sabemos conectar comunidades, y sabemos comunicar a la sociedad, conectar a la sociedad en general, ya se los voy a mostrar ahora, en vivo y en directo, pero conecte, parte fundamental, de lo que tenemos que hacer nosotros, la sociedad, y en estos tiempos, se va en contravía de eso, porque la polarización política, lo que hace es dividir, la polarización política, lo que quiere decir es, ustedes y nosotros, y usted, si no está conmigo, es mi enemigo, esa es la polarización, que lo estamos viendo hoy en México, y en muchas partes, en Colombia, y en muchas partes del mundo, conmigo o en contra mía, y nosotros lo que sabemos es conectar, fragmentos que están, encuentre, formas de encontrarnos, y de comunicarnos, bueno, y descubrí unas cosas, muy importantes en la vida, cuando estoy diciendo, las descubrí, las descubrí, aprendí, cuatro elementos fundamentales, de las relaciones con las personas, y eso lo descubrí aprendiendo a caminar, yo no sabía caminar, en el sentido pues, de ir por los lugares, yo no sabía escuchar, muchas de esas cosas, las aprendí en la política, lo que significa respetar, lo que significa reconocer, la solidaridad, la empatía, cuatro valores, virtudes, que son cruciales, para construir una transformación, de una sociedad, el respeto, el reconocimiento, la solidaridad, la empatía, que se convierten, en una palabra muy potente, que se llama dignidad, y la manera, como nos hemos acercado, yo me sigo acercando, aunque hoy no está de moda, perdimos en las elecciones, pasadas, y yo de haber sido, casi presidente, en el 2018, ahora en el 2022, ¡uy! bajé enormemente, pero las lecciones, son muy importantes, y nosotros, lo que hemos hecho, y que yo he aprendido, y se los digo a ustedes, nosotros, y yo, y esto tiene que ver, con ser profesor, si yo soy un profesor, ¿qué quiero con mis estudiantes? Quiero sacar lo mejor, de cada estudiante, un profesor, por definición, tiene que ser capaz, de cada persona, identificar su talento, sus capacidades, y sacar lo mejor, de esa persona, en la polarización política, esa que le estoy diciendo yo, saca lo peor, porque se mueve, con la rabia, con el resentimiento, con la confrontación, y nosotros, siempre estábamos pensando, saquen lo mejor, de las personas, de las comunidades, y la sociedad, es una forma distinta, de acercarse al mundo, sacarlo mejor, yo puedo hacerle, sacar rabia, muy fácil a una persona, agredir, insultar, maltratar, golpear, que tiene valor, en estos tiempos, en la política, se destaca usted, cuando insulta a alguien, usted pone un tweet, insultando a alguien, y eso se convierte, en viral, en unos grupos, y llama la atención, y le ponen atención, y dice, este si es valiente, y cuando uno trata, de construir, de respetar, de reconocer, a las otras personas, de tener solidaridad, y empatía, no está de moda, pero esos son valores, fundamentales, para hacer mi convicción, después de todos estos años, habiendo tenido, los éxitos, y los fracasos, en términos políticos, que hemos tenido, esa es una lección, muy importante, y lo sigo creyendo, y lo creo profundamente, y sé que va a volver, pero para que ustedes, lo tengan en cuenta, en la construcción, de lo que somos, esto es una forma, de entender la política distinta, el fin justifica los medios, el todo vale, usted quiere ganar las elecciones, como sea, compre los votos, que tenga que comprar, júntese con el que sea, como sea, con tal de que usted gane, y nosotros creemos, que la transformación, es un proceso, que son los medios, el camino que uno sigue, para llegar a donde quiere, determina el valor, de lo que usted está haciendo, es una forma distinta, de entender la política, y lo público, es un proceso, un camino, es paso por paso, transformándonos, y eso se traduce, en construir, lo que hoy no tenemos, en las sociedades nuestras, en general, la confianza, la confianza, es una construcción, yo puedo confiar, en ustedes, confianza no significa, que pensemos lo mismo, y que estemos de acuerdo, pero yo puedo confiar en ti, y no quiere decir, repito, que puede tener, una imagen muy distinta, pero yo confío, porque sé que principios tiene, sé cómo se comporta, sé cuál es su forma de actuar, y lo puedo reconocer, entender, y sobre eso, nos podemos entender, así sea para discrepar, y la confianza, es una construcción, de ser coherente, y ser consistente, coherente, significa que vamos avanzando, y no vamos, contradiciendo lo que hacemos, y consistente es, vamos respetando, esos principios, todo el tiempo, respetar unos principios, y cuando usted ve, va viendo, cómo se hace, y se construye la confianza, y cuando se construye, la confianza, uno puede pasar, a construir la esperanza, este es el gran aprendizaje, después de todas estas vueltas, de hacer tantas cosas, tan extraordinarias, la esencia es esta, para mí, como persona, dentro de la sociedad colombiana, latinoamericana, mexicana, la que sea, ahí está, unos puntos fundamentales, de lo que significa, la política, y la forma de trabajar, que repito, no es tan de moda, no es tan de moda, pero, ahí está la esencia, para liderar una transformación, desde nuestro aprendizaje, hay diferentes aprendizajes, esto no es una forma única, yo les estoy explicando a ustedes, para suscitarles, para que tengan su imaginación, para que entiendan su lugar, una, por ejemplo, en San Pedro, hace poco, en la clase de ciudadanía y tecnología, el alcalde Miguel Treviño, quien conocí yo hace años, él estaba hablando del tema, de los parques en San Pedro, los parques en San Pedro, es una situación, totalmente distinta, a los parques en Medellín, que les voy a montar, pero es un parque, es un espacio público, para encontrarse, y nos encontramos, por diferentes razones, es apasionante, ver todo eso, y como se pueden ver, entender, y es pues, la razón, donde yo vuelvo, y reivindico la política, Medellín, este es Medellín, les voy a mostrar a ustedes, una imagen, y ya voy a empezar, a pasar las imágenes, esta es la ciudad, tiene colores, verde oscuro, hasta un verde, que es casi blanco, la intensidad del verde, marca las condiciones sociales, en esa región, de la ciudad, estos son los privilegiados, o las mejores condiciones, en la ciudad, y estas son, las peores condiciones, en la medida, que el verde, va disminuyendo su intensidad, el índice de desarrollo humano, para ponerle la palabra técnica, va cambiando, esta es una ciudad, con muchos contrastes, estos dos, pues, los más potentes, y en general, eso le permite, a uno entender, cómo va la ciudad, y qué pasa, aquí está, solo, esto es importante, tenerlo claro, cuáles son las condiciones, de la ciudad, índice de desarrollo humano, índice de calidad de vida, índice de violencia, nivel de pobreza, nosotros conocíamos, todo ese territorio, lo entendemos perfectamente, lo caminamos, lo conocimos, físicamente vivirlo, saber qué significan, las cosas, y como les decía, el proyecto, le pusimos el nombre, Medellín, la más educada, por supuesto, que tiene que ver, conmigo como líder, yo fui el alcalde, teníamos un equipo, pero espectacular, la cantidad de gente, con la que yo he trabajado, ha sido maravillosa, pero tenía un marca, cuando usted tiene un líder, el líder pone la marca, y por supuesto, la marca asociada, conmigo era la educación, 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 antes de llegar al poder, y aquí lo poníamos, y ya les expliqué a ustedes, el sentido de ese mensaje, ahí está la ciudad, todos los proyectos, entonces está la parte técnica, cómo conocíamos, cómo teníamos unos equipos, de arquitectos, urbanistas, economistas, de todas las disciplinas, trabajando de manera conjunta, con la ilusión de cambiar el mundo, entonces les voy a empezar, a mostrar pedacitos de la ciudad, cambios, yo no sé, cómo voy de tiempo, a mí se me olvidó, cuánto tiempo era que tenía que hablar, ustedes me dicen, cuándo paro, yo estoy contento acá, listo, como diga, el que manda, Carabobo, es una calle, una calle, muy larga de Medellín, que tiene varios kilómetros, emblemática de la vida de la ciudad, nuestra ciudad, es muy distinta a Monterrey, Monterrey, es una ciudad muy norteamericana, distancias enormes, aquí hay que ir en carro, de lado a lado, caminar por acá, es muy difícil, caminar, Medellín es una ciudad apretada, es un valle muy hermoso, lleno de montañas, es mucho más apretada, mucho más densa como ciudad, y las cosas son distintas, uno tiene que entender, por eso digo, cada ciudad entiéndala, lo que yo diga aquí, no es lo que haya que hacer en Monterrey, ni pretendo, los conceptos, la forma de acercarse, sirve, entonces, esta es una calle, Carabobo, muy importante de la ciudad, esa ciudad abrumada, la que venía, es la más violenta de la tierra, en la que nosotros llegamos al poder, por primera vez, en la historia de la ciudad, un movimiento cívico alternativo, que no venía dentro de la política tradicional, entonces, les voy a mostrar, Carabobo, no se preocupe mucho por las cosas, es una calle muy larga, que cruza la ciudad, que la conecta, en muchos sentidos, y nosotros la fuimos a intervenir, como nos conectamos, recuerden que yo les dije, nosotros conectamos, personas, sociedad, comunidad, esta era una calle, en el centro de la ciudad, sin aceras, con, muy deteriorada, esta es una foto, hasta bonita de esa calle, pero nosotros la cambiamos, en un trayecto, la convertimos peatonal, porque sabíamos, que teníamos que hacer, que la gente se encontrara, y en lugar, pues, yo me acuerdo, que cuando fuimos a hacer esto, nos decían, está loco, porque aquí pasan los buses, porque aquí se necesitan los taxis, porque aquí hay una especie, de comercio, informal, de hecho, mucho contrabando, hoy en ese sector, y nosotros, la hicimos peatonal, trajimos, la naturaleza, que Medellín es hermosa, porque Medellín es una ciudad, hermosa en muchos sentidos, y tiene una naturaleza, muy especial, y cambiamos ese espacio público, y hicimos esa obra, y la hicimos, por primera vez en la ciudad, con una veeduría ciudadana, con todas las personas, que estaban ahí, se organizaron, para hacerle seguimiento, al manejo del presupuesto, a la forma como estábamos haciendo, y tomando las decisiones, y empezamos a pegar a Medellín, esa fue la primera obra, que nosotros hicimos, la emoción de nosotros, cuando la hicimos, cuando logramos mostrarle, la ciudad, que significaba conectar, y eso nos iba dando, un aliento tremendo, por esa misma calle, fuimos llegando, hasta este sector, se los voy a contar, que es este sector acá, esta es la Universidad de Antioquia, Antioquia es el estado, Nuevo León, Medellín la capital, Monterrey, y esta es la Universidad Pública, del departamento, muy importante, en la vida, de nuestra sociedad, y aquí estaba, pues la Universidad, por acá viene, la calle Carabobo, y llegamos, a este sector, de la ciudad, que ya les voy a mostrar, cómo lo transformamos, hago una, mi papá, fue uno de los arquitectos, que diseñó esta, esta ciudad universitaria, yo recuerdo, de niñito, yendo con mi papá, que me llevaba, a ver, cómo estaba creciendo, la Universidad de Antioquia, hago una pequeña observación, para que vea, cómo nos pasan las cosas, a nosotros en la vida, yo soy un matemático, y eso fue lo que yo escogí, yo hice un doctorado, en lógica matemática, lo que me gusta, mi formación, pero yo, fui el hijo mayor, de un gran arquitecto, y con él, aprendí un montón de cosas, con mi papá, de niño, el mayor de la casa, estaba mucho tiempo, con mi papá, esas cosas, influyen en las personas, yo tenía adentro, un arquitecto, yo había visto, qué pasaba, yo había acompañado, nunca quise estudiar arquitectura, pero lo viví en cerca, yo me sentaba con mi papá, y lo veía como diseñaba, y él me llevaba las obras, y yo entendía, cuando llegamos al poder, yo tengo la capacidad, para entender el valor, de la arquitectura, porque lo tenía adentro, otra persona, no lo va a pensar nunca, porque quien lidera, pone la marca, quienes lideramos, ponemos la marca, de lo que estamos construyendo, y esa es una condición, dentro de todo esto, entonces, aquí les voy a contar, aquí está la casa de la música, aquí está el edificio de la cultura, que construimos nosotros, ahora van a ver, el sitio de la innovación, es sofisticada, este es el jardín botánico, que ahora les voy a mostrar, el parque explora de la ciencia, y qué hicimos acá, aquí lo que hicimos fue, construir un espacio, en esa calle Carabobo, donde esa ciudad, que no se conectaba, la una con la otra, había un punto de encuentro, y llegaban diferentes vías allá, nadie se encontraba en ese espacio, por aquí no pasaba un alma, ahora van a ver cómo quedó, y cuál era el sentido, nos vamos a encontrar, pero dónde nos vamos a encontrar, por fortuna yo fui portero, pero ya a esta edad, no me hagan forzar más, entonces le estaba diciendo, que en este lugar, un jardín botánico, el parque de la ciencia, la universidad de Antioquia, la casa de la música, el centro de la cultura, el emprendimiento, aquí estaba la casa, ahora está la casa de los maestros, y las maestras, un parque de diversiones, ya van a ver, y qué hicimos, nos vamos a encontrar, y dónde nos vamos a encontrar, la educación, la ciencia, la cultura, la creatividad, construíamos los nuevos espacios, para encontrarnos, pero no para encontrarnos, de cualquier manera, sino donde se podía desplegar, el talento, y la capacidad de nuestra gente, miren esta belleza, ahí están, ahí les puse los nombres, aquí están las cosas, que vamos a hacer, y los voy a empezar a mirar, lo primero que empezamos, fue hacer el parque del emprendimiento, así sencillo, en la universidad de Antioquia, y les cuento algo, la universidad de Antioquia, pero nosotros hacíamos algo, que es muy importante, era un parque educativo, un parque del emprendimiento, perdón, para estudiantes de la educación superior, en la educación superior pública, porque es muy distinto, el emprendimiento que hacen los estudiantes, del TEC, a los que hacen los emprendimientos, los estudiantes de la Universidad de Nuevo León, el origen social, es muy diferente, en muchos sentidos, pero nosotros, ¿qué hacíamos? este es un parque del emprendimiento, está la universidad pública, pero para todas las universidades, no separábamos para los públicos y los privados por acá, porque nosotros queremos integrar la sociedad, y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en México y en Colombia, esa separación de la educación pública, la educación privada, la élite, etcétera, entonces era un proyecto donde nos encontrábamos todos, siempre tenía esa condición, por eso les decía yo a ustedes, conectar, conecte, ponga que ustedes se puedan ver, que nos veamos, porque somos parte de esta sociedad, y el emprendimiento se pasa, y así empezamos, pues en ese mismo programa de emprendimiento, miren la Universidad de Antioquia tan linda, que es la que yo les digo, que mi papá fue uno de los que la diseñó, pero aquí al lado, construimos, eso se llama, Ruta N, el edificio de la innovación, del emprendimiento, sofisticado, con el conocimiento de la ciudad, público, no de unos privados, sino público, pero convocando privados, para encontrarnos, nosotros queríamos ir rompiendo siempre esa idea, de que lo público está por un lado, lo privado está por el otro lado, si nosotros nos tenemos que encontrar, hicimos ese proyecto, miren lo que belleza, eso lo diseñó el arquitecto Alejandro Echeverry, que también es profesor del TEC, entonces teníamos la Universidad de Antioquia Pública, el Parque del Emprendimiento, para convocar a los estudiantes, aquí está este sitio sofisticado de la innovación, en esos edificios, que eran un edificio, una ruptura en términos arquitectónicos, al lado de la universidad, y aquí hay una cantidad de empresas, que se han ubicado, y empieza a generarse una condición, de emprendimiento, de innovación, ahí al lado, el edificio de la cultura, de la Universidad de Antioquia, lo hicimos por fuera del campus, para que fuera parte de la ciudad, que es parte de lo que se está haciendo, cómo vamos vinculando la ciudad, a todos esos territorios, y vamos tumbando muros, este es el Parque, la Casa de la Música, en ese mismo espacio, con la Universidad de Antioquia, y es un proyecto de música, que teníamos, y que se tiene todavía la ciudad, de bandas, de niños, niñas, de sectores populares, como lo que había en Venezuela, el maestro Dudamel, donde teníamos las bandas de música, y este se convirtió, en la Casa de la Música, entonces fíjense, estábamos, el emprendimiento, el emprendimiento universitario, el emprendimiento sofisticado, la Casa de la Música, después, viene el Parque Explora, ya se los voy a explicar, ¿qué es el Parque Explora? Esto pues, ustedes van a ver las fotos, hoy es un sitio, lo hicimos porque yo era el alcalde, y Medellín tiene que tener el espacio, la ciencia para encontrarnos, todas las personas que van a Medellín, hoy que hay un turismo social, todas van a ver el Parque Explora, y allá hicimos un punto de encuentro, de la ciudad, el conocimiento para todas las personas, alrededor de la ciencia, el conocimiento de los niños, las niñas que vayan allá, esos espacios se mantiene lleno, y aquí está calle Carabobo, que esta es la calle Carabobo, en esta parte, no está hecha de esta manera, es un paseo, no está cerrado, pero lo pegamos la ciudad, construimos estos espacios, y se arma un espacio público tremendo, para convocar a la ciudad, ahí están pues en el Parque Explora, jugando, y al frente, al otro lado de la calle, está el Jardín Botánico, el Jardín Botánico estaba destruido, por allá no entraba un alma, allá nadie se atrevía a ir, y eso hoy un espacio maravilloso, la vida de la ciudad, una ciudad que tiene una naturaleza extraordinaria, lindísima, se convierte en un punto de encuentro, y entonces, miren, así era el edificio central del Jardín Botánico, un techo que ya estaba vuelto nada, ese techo fue el que se convirtió en esto, lo convertimos en un símbolo, para encontrarse, allá en este Jardín Botánico, y en el Parque Explora, hoy se hace la fiesta del libro, hay una cantidad de acciones, en un sitio donde no entraba un alma, pero nos tenía, recuerden lo que les dije, nos tenemos que encontrar, nos tenemos que encontrar, y en qué nos vamos a encontrar, pues en este espacio, ahí está la parte que, que nosotros no teníamos tan fuerte en un comienzo, que era todo el tema ambiental, cómo se incorpora, el concepto de ciudad sostenible, que es parte fundamental, de lo que tenemos que ir haciendo, entonces nosotros, pues adentro del Parque del Jardín Botánico, el Parque de la Ciencia, el espacio de la ciencia, Colombia, Colombia, aquí donde me ven a mí parado, como colombiano, es el país que tiene más aves, en el mundo, es la segunda biodiversidad, más rica del planeta, en las ciudades, tenemos una biodiversidad extraordinaria, y ahí en ese Parque del Jardín Botánico, construimos el espacio, para estudiar nuestra riqueza, entonces está el conocimiento, el conocimiento del Parque Explora, para hacer la ciencia, para todas las personas, el jardín para encontrarnos, el conocimiento para avanzar en lo que sabemos, y vayan pegando todo lo que les he dicho, la casa de la música, la innovación, la casa de la cultura, el emprendimiento, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando un territorio, pero de una manera que nadie se soñaba, y seguimos más adelante, y más adelante, por esa misma calle de Carabobo, que les mostré yo al comienzo, llegamos al Centro de Cultura de Moravia, y este es el espacio para una ludoteca, un espacio para los niños y las niñas, en un barrio, que era un basurero, que llegó y fue invadido, sobre ese barrio construyeron todas las habitaciones, y allá nosotros fuimos a construir un centro de la cultura, este, y un espacio para los niños y las niñas, una ludoteca, un centro lúdico, faltan más cosas, les muestro un poquitico más de detalles, ahí está el Centro de Cultura del Barrio Moravia, diseñado por el mejor arquitecto de Colombia, el arquitecto Salmona, los arquitectos saben quién es él, y a mí me decían, pero ¿cómo va a poner una obra de Salmona en Moravia? póngala en otra parte donde se va, y le dije, precisamente para eso fue que ganamos nosotros, para hacer una de Salmona en Moravia, y un centro de la cultura, es una locura, eso tiene la cantidad de gente que está ahí todo el tiempo, ya nadie se acuerda que lo hicimos nosotros, pero ese fue un espacio que llegamos, y diseñamos, y construimos, entonces fíjense ustedes, que estamos haciendo programas sociales, estamos usando la arquitectura, el urbanismo, como expresión política, y eso ahí cuando yo peleo a veces con los arquitectos, que me dicen, no es por los arquitectos, le dicen, no, por nosotros los políticos, eso no pasa ahí, si lo hacemos nosotros, pero incorporamos la arquitectura, entendiendo el contexto social, y lo que significa la dignidad, el diseño, darle una sociedad, un espacio de dignidad, para que las personas más humildes tengan lo más bello, lo más bello para los más humildes, y lo fuimos construyendo, y íbamos pegando a esa ciudad, una ciudad fragmentada, llena de miedo, cada quien por su lado, con la violencia, la vamos acercando, como ustedes me dicen, cuando tengo que parar, porque sigo mostrándoles a ustedes, hicimos unos proyectos, dentro de todo ese concepto de parques biblioteca, que era unos sitios extraordinarios, en comunidades afectadas por la violencia, la pobreza, y allá llegamos a construir los espacios, de nuevo para encontrarnos, con la cultura, el mundo digital, con los espacios, para que la comunidad se pudiera encontrar, en sitios que nunca en su vida se habían soñado, transformamos los colegios, las escuelas, hicimos el emprendimiento social, miren lo que les voy a mostrar, este es un dolor, porque este edificio en este momento está, tuvo unas fallas, y aquí ha habido un problema grandísimo, allá hicimos este edificio, en medio de esa comunidad, con todas esas cosas, hicimos un espacio que era la cultura, el espacio para el encuentro, para los niños, las niñas, para emprender, para ver diferentes expresiones artísticas, todo el mundo digital, puesto en un lugar donde nadie se imaginaba jamás, que esto podía ocurrir, y miren el territorio donde es, todo esto son barrios de invasión, y allá llegamos con esa intervención, esa fue una, otra, otro parque de biblioteca, en otro sector de la ciudad, pero ¿por qué los poníamos? porque nosotros estudiábamos, nosotros sabíamos dónde estaban las necesidades, a cada pedacito sabíamos las condiciones, del desarrollo en cada pedazo del territorio, o sea, no estaba poniendo yo, porque tenía unos amigos allá, que me pusieron votos en las elecciones, y no era donde estaban las necesidades de la gente, eso fue otro, este fue otro, en otro espacio de la ciudad, estudiado, este fue otro, en otro espacio de la ciudad, ahí lo ven, este fue otro, en otro espacio de la ciudad, hicimos, cuando yo fui alcalde, cinco parques de biblioteca, sitios para que la comunidad se encontrara, nosotros sabíamos dónde ponerlos, sabíamos cuándo era el número de personas que había al lado, sabíamos las necesidades, estudiábamos las vías de comunicación, cómo podían llegar, y eso hacía parte de ir, poniendo puntos de encuentro, y transformando violencia en esta condición, este fue diseñado por un arquitecto japonés, que nos regalaron, en medio de las montañas, Medellín es un valle de montañas, de lado a lado, y por la mitad pasa un río, allá en esa parte marginal, porque la periferia se va haciendo, la gente que llega de otras partes, y se instala en sitios, a donde pueden invadir, o ubicar sus espacios, allá hicimos este colegio, y aquí están los rostros de estas niñas, y estos niños, yo siempre que veo esta foto, vuelvo y hago la misma pregunta, yo quisiera saber dónde están ellos en la vida, no tengo ni idea, pues esto fue hace ya 15 años, pero esa es la expresión de la ciudad, estábamos construyendo los espacios que nunca se iban a imaginar, este es otro, así quedó ese colegio, este era un colegio que parece una cárcel, quedó así, lo abrimos, tumbamos los muros, una belleza, en términos arquitectónicos, pero no era una arquitectura, era un proyecto social el que estábamos haciendo ahí, un proyecto social para esa comunidad, donde ha habido la violencia, encontrarse, tumbar los muros, abrirlo, el mejor colegio, pero inmediatamente teníamos el programa de formación de las maestras y los maestros, que estaban allá, y que la maestra del colegio público tuviera el mejor tablero de la ciudad de Medellín, y los niños del sitio más pobre pudieran estar en un lugar de esta naturaleza, este por ejemplo, quedó así, mire la diferencia, ahora, eso por qué se hizo, porque estábamos nosotros en el poder, uno puede dejar ese colegio así, y nadie se acuerda, ni a nadie le importa, pero estábamos nosotros en el poder, y sabíamos que teníamos que llegar allá, y sabíamos con la educación, y sabíamos la transformación, estábamos previniendo la violencia, para que los niños y las niñas fueran al mejor colegio, para que se sintieran honrados de estar en un colegio de esta naturaleza, así es, este sitio, también en una esquina, allá que hicimos, esto, y este qué es, un centro de emprendimiento barrial, emprendimiento social, con las personas informales, que cerca del 50% en Colombia, o más es informal, como es en México, nosotros tenemos una informalidad gigantesca, que es uno de los problemas, que tenemos en términos de nuestras economías, y de nuestro desarrollo, nosotros necesitamos la formalización, entonces este era el espacio, y ya que hacíamos, se convirtió en un espacio, donde íbamos a dar clases, acerca de emprendimiento, a los más, ya, cinco minutos, voy a terminar, pero era emprendimiento social, les mostré a ustedes, el edificio sofisticado, de la innovación, del emprendimiento sofisticado, pero también estábamos en el nivel barrial, hacíamos el concurso de Capital Semilla, que presentaron sus proyectos, los formábamos, entonces, todas y muchas mujeres, que estaban encerradas, atrapados en el mundo de la violencia, empiezan a salir, a encontrarse en este espacio, enseñando de una manera diferente, reunimos a las diferentes instituciones, de crédito comunitario, y las juntamos a todas, y rompimos con algo que pasa, en ese mundo de la informalidad, yo no sé si aquí existe, debe ser, seguro que hay, solamente, no sé si el mismo término, el gota a gota, son los que les prestan, a los más pobres, todos los días van y le prestan, para que pueda salir a vender, unas cosas a la calle, las tasas de interés, pues son infinitas, y si no pagan, los matan, y estos eran espacios, para darles herramientas, para que pudieran producir sus cosas, para darles los créditos, y, otra parte de la ciudad, hicimos un proyecto integral urbano, yo simplemente voy a pasar, las fotos, pero voy a dar la definición, de algo que el mundo, que estamos escribiendo un libro, sobre esto, sobre el urbanismo social, que significaba, cómo convertir un territorio, con las peores condiciones, de marginalidad, de pobreza, de violencia, y de informalidad, además, todas se juntan, si usted mira los mapas, donde está la pobreza, la informalidad, están todas estas condiciones, en forma simultánea, cómo convertirlos, en espacios, de inclusión, y de innovación, entonces, nosotros aprendimos, a hacer lo que se llaman, las intervenciones integrales, ponga todas las herramientas, del desarrollo, en forma simultánea, en un lugar, habitualmente, lo que pasa, es que, se hizo una escuela, y a los 10 años, un puesto de salud, y después, una cancha de fútbol, y la gente, pues, nunca va viendo, la transformación, nosotros dijimos, vamos a intervenir, todos los elementos, del desarrollo, en esta comunidad, que más lo necesita, y lo vamos a hacer, en forma simultánea, es un problema de gestión, de recursos, de prioridad, de entender las cosas, y de armar los equipos, y hacíamos una transformación, física del espacio, esa transformación física, la arquitectura es potente, para representar, lo que nosotros representamos, con lo más bello, para los más humildes, cambiamos escuelas, centros culturales, parques, bibliotecas, centros de emprendimiento zonal, al mismo tiempo, era una transformación social, la comunidad participaba, desde el primer día, esto no era que nosotros lo hacíamos, y después, le decíamos comunidad, vengan que ya les hicimos, lo que ustedes necesitan, sino desde el primer día, participan, hacíamos los talleres de imaginarios, las discusiones, participaban en la construcción, del proyecto que estamos haciendo, y entonces, cuando termina la obra, cuando termina lo que estamos haciendo, la comunidad es la dueña, no soy yo, es la dueña, y así, ese es uno de los antídotos, para algo que pasa, a menudo entre nosotros, que un alcalde, o un gobernador, o un presidente, hace algo, y llega el otro, y quiere borrar todo lo que hizo el anterior, el costo para la sociedad es altísima, pero, ¿cómo es la mejor forma de proteger lo que se ha hecho? Si la comunidad participó, es muy difícil que llegue un político, decirle a la comunidad, a usted le gusta mucho esto, pues se lo va a dañar, no, porque la comunidad está empoderada, ahí es donde hay una clave, en la participación comunitaria, extraordinaria, los presupuestos participativos, las vedurías, los entornos protectores, convocatorias para hacer las transformaciones, la comunidad participa en todo, y eso le da fuerza al proyecto, la parte productiva, mire la economía, la actividad productiva en el territorio, ya les expliqué los CEDES, capital, semilla, emprendimiento social, turismo social, hoy en Medellín va un montón de gente, y hay unos que ya tienen turismo, para que vean cómo era esto antes, y lo explican, y siempre la educación, el programa de prevención de la violencia, prevenir es mejor, jóvenes con futuro, entornos protectores, las becas, los espacios, todo eso junto, y voy a mostrarles unas imágenes muy rápido, arrancamos aquí, esta es la parte con las peores condiciones, ahí está una imagen, una imagen, estas son imágenes, este era el mapa, siempre hacer un mapa, aquí están los proyectos de infraestructura física, los programas sociales, cada proyecto es un programa social, no es un proyecto de hacer edificios, es un proyecto social, que tiene el edificio como una parte de expresión, la comunidad participando, este es un colegio que hicimos en la parte más alta, pobrísimo es un colegio extraordinario, ahí está la comunidad, un centro de salud, centro de emprendimiento, otro en este territorio, les voy a mostrar, este es un ejemplo del indicio, esta es una esquina, es un barrio, muy pobre, muy violento, este era el comedor de ese colegio, que teníamos allá, y quedó así, era así, y quedó así, porque lo hicimos nosotros, y así era por dentro, y por dentro quedó así, cuál es el mensaje para la señora que tiene su hija, que la lleva al colegio, mire el lugar donde está entrando su hija, con la alimentación por supuesto, este es suyo, es un sentido de esperanza, de dignidad, el parque biblioteca, la cancha de fútbol, que era un tierrero, la primera cancha sintética en Medellín, este es un asentamiento, cuando llega la gente de otras partes, busca el agua, en las ciudades, donde hay agua, y se empiezan a asentar, muchos campesinos que vienen del campo, se van asentando, por razones de buscar oportunidades económicas, o por la violencia que ha sacado tanta gente, que llega a vivir a los centros urbanos, entonces por acá donde usted ve todos esos árboles, que hay una quebrada que está bajando por ahí, y se hacen al lado y al lado de cualquier manera, nosotros construimos este puente, este era un mundo de la guerra, de a este barrio, a este barrio aquí había una banda, y aquí había otra banda, y aquí se mataban entre ellos, siendo iguales, y nosotros construimos el puente, esa imagen de que vamos a conectar, construimos el puente, esas bandas dejaron de pelear entre ellos, y el puente se convertía en el espacio, que permitía caminar de un lado al otro, pero antes una persona salida por acá, tenía que pasar por esta quebrada, nunca sabía si volvía, la muerte en muchos espacios, entonces un programa de vivienda, fíjese cómo está esto, esto es zona de alto riesgo, donde lo pongan, ahí no debería haber una casa, ni una, pero nosotros no podemos llegar a decir, bueno váyanse todos, que esto aquí es una zona de alto riesgo, sino intervenir sobre eso, hacer unas intervenciones, de nuevo por ahí baja una quebrada, por donde están los árboles, pues ahí ustedes pueden ver las condiciones, no tengo, estoy acelerando pues para terminar, pero no quería dejar de mostrarles estas fotos, miren las construcciones, aquí tiene un plástico como techo, el que lleva más tiempo ya tiene ladrillos en su construcción, aquí es de madera, por aquí pasa una cosa tremenda, de vivienda urbana, la comunidad participa, explique qué es lo que está pasando allá, empezamos a intervenir, y esta es una imagen que a mí me parece muy potente, típico, aquí hay unos que ya tienen casas con ladrillos, que ya llevan más años y empezaron a construir, y van poniendo sus cosas, y están estas de madera, nosotros les decimos unos tugurios, aquí vivía una señora, que hoy vive aquí, pero pasar esa señora de ese lugar, a que llegue a vivir a este edificio, ustedes no se imaginan lo que hay, la cantidad de gente que tiene que estar trabajando, los arquitectos, el grupo que diseña la intervención urbana, el grupo social que acompaña las comunidades, participando, educando, y esa señora hay que llevarla de su casa, no tiene por supuesto ningún título de propiedad, nosotros como le compramos la casa, si no tiene título de propiedad, me meten a mí a la cárcel, como inventar unas condiciones, para que se puedan transformar, y después darle un apartamento, llevarla a vivir a otro lugar, mientras se construye, y después volverla a traer, y que aprenda a vivir en un apartamento, después de llevar 30 años viviendo, en una choza de madera, al lado del agua, es una odisea, y ahí están todos los equipos, de una cantidad de personas, que trabajan en todas las dimensiones, para que estos proyectos se puedan hacer, y ahí es donde está mucha gente, que no se ve, yo me veo, el que salgo, yo soy yo el que sale en las fotos, pero la cantidad de gente, que hizo todas estas cosas, que entendía, la dedicación, la vocación, para trabajar con las personas más humildes, es impresionante, y eso va quedando así, y miren ustedes, cómo vamos cambiando, eso es costoso, difícil, para un arquitecto, para una intervención urbana, pues es más fácil tener el lugar limpio, y empiece a hacer algo nuevo, esto se llama acupuntura, son intervenciones en sitios especiales, que son muy complicadas, pero que tienen un sentido muy potente, entonces en el mismo lugar, construimos la vivienda, eso es una hazaña, de todas estas personas, bueno yo voy a terminar ya acá, arranque mostrándoles un colegio por allá arriba, y termino en la parte de abajo, porque eso es la montaña, y voy bajando por todo el valle, a la parte de abajo, ¿a qué termino? ¿a qué llego yo? a otro colegio, ¿qué tenemos acá? un sistema de transporte, que es el metro cable, que hace un transporte público, utilizando algo que nosotros no teníamos, que es esta forma de transportar a la gente, y permite llegar a esas montañas, donde era imposible casi llegar, entonces mezclamos transporte, intervenciones urbanas en todas las dimensiones, todo esto lo hicimos nosotros en cuatro años, cuando yo les digo que en forma simultánea, al mismo tiempo, eso cambia totalmente la vida, por eso es un proyecto integral, es dificilísimo hacerlo, pero no tengo tiempo de explicárselo en este momento, yo termino ahí, y termino donde empecé, después de recorrer tantas cosas, de haber aprendido tanto, de haber conocido diferentes instancias, lugares, países del mundo, en Colombia, en Antioquia, yo creo profundamente lo que les dije al comienzo, todo esto se puede hacer, hay unos valores básicos que se pueden hacer, es en la política que se puede hacer, necesitamos el conocimiento, la honestidad, la preparación, la sensibilidad, y la disposición a atreverse a hacer las cosas, si nosotros luchamos contra la corrupción, y entendemos todo esto, estoy seguro que muchas de estas cosas, se pueden hacer en cualquier lugar, diferentes dimensiones, diferentes problemas, pero estas son las cosas que yo insisto, y que me siento orgulloso de compartir con ustedes, y después de todo, que a ustedes les quede en la mente, por lo menos, las cosas se pueden hacer, no es tan sencillo, esta historia que yo estoy contando aquí, es extraordinaria, pero nosotros podemos hacer cosas extraordinarias, y termina siendo en la política, es dura la vida pública, es dura la vida política, en muchos sentidos, pero es mágica, porque se pueden hacer cosas extraordinarias, muchas gracias, y podemos conversar lo que quieran, descanse tranquila, que ya termina, Muchas gracias Sergio, por compartirnos todas las experiencias, y por sus reflejos de portero también, con los problemas del aire, vamos a abrir un pequeño espacio, para preguntas y respuestas, si estamos de acuerdo, por ahí hay un micrófono, si gusta alzar la mano, y aprovechamos el trabajo. Adelante. Por aquí hay un micrófono. Dígan quién es, cómo se llaman, y por qué están aquí. De Venezuela, aquí en México. Ok. Procesos de gentrificación, que se hayan dado, en estas mejoras, en las zonas más pobres, ¿Tienes idea? ¿Ya ha pasado? Sí. Y fundamentalmente, aquí no ha pasado. Esto ha sido construido, en esas comunidades, y esas comunidades, han sido partícipes, del desarrollo. Nosotros diseñamos, de manera tal, de que la, que haya un periodo, donde la intervención, de la ciudad, sobre esos territorios, no empieza a cobrar, los servicios públicos, mucho más altos, empieza a crearlas, las condiciones, de manera tal, que la gente ahí, pueda estar ahí, y no tenga que irse a otro lado, y no tienen que llegar otros, a buscar esos espacios. En general, no ha pasado. Porque son comunidades, bien arraigadas, con una identidad, con un sentido de orgullo, y en general, la ciudad, a pesar de que es apretada, está muy marcada, las diferencias. Entonces, todavía no ha pasado, ese tipo de cosas. Yo creo que no van a pasar. Y, ya son varios años, donde se ha venido, fortaleciendo, toda esa estructura social. Pero, en términos generales, no ha pasado un proceso de esa naturaleza. Y las mismas personas de su territorio, han estado ahí, han venido construyendo su vida en ese espacio, y, de hecho, poco a poco, se van abriendo. yo no sé si más adelante pueda pasar, ¿sí? Pero, por el momento, y ya son varios años, se ha venido consolidando esas comunidades en esos espacios, sin tener que llegar a alguien a desalojarlos, porque le hicimos toda esta infraestructura, y váyanse de acá para un sitio más marginal, que llegan con recursos para comprar lo que hicimos. No, ha habido un sentido de comunidad, y no ha pasado eso. ¿Se escucha? Sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Sergio, yo soy de Honduras, y mi comentario y mi pregunta es que realmente me parece extraordinario todo lo que usted realizó en Medellín en cuanto a infraestructura, pero sí, pues me vino a la mente una duda que sea muchas alcaldías, o hasta incluso gobiernos nacionales, su preocupación antes de hacer todos estos proyectos, o mientras están haciendo estos proyectos, es el manejo de la finanza, el presupuesto, y no solo el presupuesto para la obra, sino que el presupuesto para el mantenimiento, en especial con obras tan grandes, entonces, me pregunta, ¿cómo hizo usted para manejar su presupuesto? Básicamente. Con cuidado. Pero yo explico, ¿sí? De hecho, a mí me preguntaban varias cosas, yo recuerdo, yo una vez fui a Suiza a una reunión muy importante que hay del mundo, que se llama el encuentro de Davos, en Suiza, que es donde va la gente más rica del planeta, y se reúnen en enero, en los Alpes suizos, lindísimo, en un pueblito pequeñito lleno de nieve, y yo me acuerdo cuando yo fui allá, porque el director de esa, del Foro Económico Mundial, se llama, me oyó a mí hablar en una parte, y me dijo, ¿por qué no viene usted a Davos? Y le dije, pues yo voy, y fui para allá. Entonces, yo recuerdo que hablando con una periodista suiza, por allá de todas esas montañas, me miraba a mí, y decía, Medellín, este señor es el alcalde de Medellín, y estas cosas, haciéndolas en Medellín, este tiene que ser un narcotraficante, porque pensaban que nosotros no podíamos hacer estas cosas tan hermosas, y tal, y decía, pero, ¿cómo? Es que no le cabía en la mente la posibilidad de que esa ciudad que tenía esa marca, pudiera hacer eso, y yo estuviera ya contándoselo, y explicándolo, y entiendo, por supuesto, pero nosotros lo primero que hicimos fue un plan anticorrupción, nosotros no nos robamos un peso, y teníamos las personas con la capacidad de planear cada obra, diseñada, hecha con el rigor, con lo que costaban, y teníamos los recursos de la ciudad, pero sabíamos dónde los queríamos invertir, y tomamos las decisiones de invertir en estos lugares, cada obra tiene su plan de mantenimiento, está diseñada con el plan de mantenimiento, con la forma como la íbamos a construir, con la forma como la íbamos a desarrollar, con los mejores criterios y con las mejores personas, y sin robar, ¿cuántos se han robado en México, cuántos se han robado en Honduras, que podría ser en lugares de esta naturaleza para tenerlo? ¿A quién le roban? A los pobres, a la gente que tiene la mayor necesidad es la que le roban los corruptos, a los privilegiados no les pasa nada, nada, ¿sí? entonces tener eso, y por eso yo siempre insisto en la lucha contra la corrupción, y cuando uno empieza a hablar de la lucha contra la corrupción, está hablando de la forma de la política, y quiénes son los políticos que llegan a gobernar, y cómo gobiernan, y usted oye los escándalos en México, cada día es, y eso, cuando digo México, estoy hablando de Colombia, de toda nuestra América Latina, donde ha habido una gran corrupción, y se han robado de esos edificios, pero se pueden diseñar bien, se pueden hacer bien, se pueden mantener bien, y se pueden cuidar, y tenemos los recursos para hacerlo, Medellín los tenía los recursos, ahora uno tiene que saber cuántos recursos tiene, qué es lo que quiere hacer, téngalo, si cuesta un peso, pues un peso, y si usted utiliza bien un peso, ese peso se le multiplica, pero es así, de fácil como lo estoy diciendo, de complicado para hacerlo, y evitar que pasen las cosas que nos han pasado tantas veces, ese es el reto, ¿alguien más? Bueno, Soy estudiante de Ingeniería Civil, estoy para especialización en urbanismo, y les tengo varias preguntitas, primero, nos podría pasar la presentación, ¿cuál diría que usted es el obstáculo más difícil que le sucedió para meterse en la política de educación y financiación, podría interesarme, pero pues lo veo casi imposible, y finalmente, el equipo, pues me decía que usted tenía un muy buen equipo, pues para ponerse donde estuvo, y ¿cuál es la clave para tener un buen equipo? Ok, gracias, ¿cómo te llamas tú? Paolo. Paolo, muchas gracias, lo primero, la presentación está acá, la pueden tomar como quieran, dos, el principal obstáculo, cada uno de los que empezamos a participar, cada uno tenía su espacio, yo escribía columnas en los periódicos, yo era miembro del equivalente del CONACYT, en la parte de ciencias, yo era miembro de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, buscando recursos para que mucha gente pudiera estudiar, yo siempre estaba preocupado, porque mucha gente pudiera tener acceso a lo que yo había tenido como privilegio, escribía columnas, educación, educación, de todo, y había personas de diferentes áreas del mundo, que también tenían ocupaciones o preocupaciones de esa naturaleza, y nos fuimos encontrando, solo no entra, pero ustedes, uno empieza a encontrarse, así nos pasó, repito, esto no es tan fácil de contarlo, pero nos pasó, y yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en Medellín, para construir el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y hablé con muchas personas de muchas partes, yo aprendí a hablar con otros, aprendí a escuchar, y empezamos, yo venía de Bogotá y trabajaba en Medellín unos días, y volví a Bogotá, y empecé a hablar con una cantidad de personas que entre ellos no se hablaban, y yo empecé a hablar con todos, y entonces empezamos a encontrarnos, y nos fuimos juntando, y cuando nos fuimos juntando, llega un momento donde sentimos que teníamos la fuerza para dar el paso para participar en política, no es tan sencillo lo que estoy diciendo yo que pase, la probabilidad es pequeña de que eso se pueda hacer y que pueda ocurrir, pero se necesitan personas que nos encontremos, que compartamos inquietudes, y se necesitan líderes, yo fui el líder, y eso requiere ciertas condiciones que tenemos las personas, y eso no hace mejor o peor, cada quien tiene su papel, su condición, no todos tienen que ser alcaldes ni gobernadores, participar, ser ciudadano, ser consciente, es muy importante, y eso no me hace mejor que otras personas, o que un ingeniero civil que diseña otras obras, pero esas condiciones las tuvimos, saber conectar, por eso puse la palabra conectar, 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 nos tenemos que encontrar con otras personas con quienes compartimos, y empiece, ahí es donde hay unas condiciones individuales de convocar, de ver cómo sacamos lo mejor de la gente, cómo nos juntamos, y todo lo más difícil de este proyecto, después de 23 años, fue arrancar y no renunciar, esa es la clave, nos juntamos, porque gente inteligente y capaz ha habido, y hay por todos lados, que se juntan, incluso arrancan a hacer las cosas, pero con los primeros obstáculos, es muy fácil devolverse, dicen, ah, ya no, y no devolverse, y eso es parte de la condición del liderazgo, atreverse, tener la disciplina, la persistencia, la capacidad de juntar la gente y dar ejemplo, eso es apasionante, pasa, así pasan las cosas en la vida, sí, ojos abiertos, atento, el espíritu dispuesto, y puede encontrar que hay personas con las que uno empieza a compartir, y la magia, también hay circunstancias del azar en la vida, pero eso fue lo que nos pasó a nosotros, ahora, ya después, uno 23 años después, a mí me preguntan, ¿y usted volvería a ser lo mismo? yo tenía mi vida decidida, como matemático, como profesor titular de la universidad, las dos mejores universidades de Colombia, la mejor universidad privada, la de los Andes, la universidad nacional, la mejor universidad pública, como ser del TEC y de la UNAM, por decir algo, sí, profesor titular, está en la parte más alta, a los 43 años, empiezo yo este mundo, y me atreví, ahora, ¿me volvería a atrever? yo digo, sí, sí me volvería a atrever, pero hay varias lecciones, porque ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan, extraordinarias, y lo sucio que hay detrás del mundo de la política y lo público, que también es tremendo, pero sí repetiría, no me arrepiento, ¿quién más? Buenas tardes, don Sergio, profesor, primeramente, felicitarlo, veo varios elementos en la presentación que usted, puso en primera instancia en su campaña, lo felicito, si adelante con eso, sé que es un ejemplo para varios, usted mencionó mucho del gobierno abierto que usted tenía para la veeduría pública, que la ciudadanía tuviera ese puente y esa conexión entre gobernantes y gobernados, ¿usted qué mensaje le daría a los jóvenes que quieren ser parte de esas veedurías públicas, pero se encuentran con una barrera que sus gobernantes no les permiten ser parte de los procesos? ¿Qué estrategia cree que se puede emplear desde la sociedad civil para ser parte de un gobierno abierto y público, como el que usted tuvo, para tener aprecio por lo público? Sí, gracias por, ¿cómo te llamas? Julio López, de Honduras también. Muy bien, bueno, Julio, mire, hoy el mundo es muy distinto al que hace 20 años teníamos, nosotros no existían los celulares o apenas estaban empezando, no nos imaginamos que pudiera haber WhatsApp, que uno pudiera grabar un video y la palabra viral no existía en muchos sentidos, o sea, ese mundo ha cambiado enormemente, lo que yo insisto que hay que independientemente de todos esos cambios extraordinarios con lo bueno y lo malo que tienen, para estos tiempos es mantener unos valores básicos, por eso les dije respeto, reconocimiento, solidaridad, empatía, dignidad, ciertos elementos básicos de comportamiento de humanos, independientemente de los medios que existan, y siempre y ahora es más fácil hacer pedurías, ahora sí es fácil con todas las herramientas que existen, pero júntese con otros, ustedes dos son los dos de Honduras, bueno, ¿qué van a hacer cuando? y tú también, bueno, aquí hay tres de Honduras, ¿qué van a hacer cuando vuelvan a Tegucigalpa? están dispuestos a trabajar allá y convocar, y entonces van a llegar allá y van a llamar a los que eran sus compañeros y decir, luchemos por Tegucigalpa, por Honduras, tenemos esta propuesta, venga, trabajemos, y es capaz de decidirse y trabajarle y decidir, y darle y darle, y no al mes decir, no, bueno, no, yo mejor me voy a ir a pasear a, así es como se hace, así es como pasan las cosas, no es fácil, pero es, hable con otro, ustedes dos, ¿qué podemos hacer nosotros? pueden usar herramientas tecnológicas, de pronto el compañero tiene otra imagen, busque uno, el otro, comiencen, empiecen a hablar entre ustedes, trabajen, lo que repito, marca la diferencia es cuando usted mantiene, tiene disciplina, tiene rigor, tiene persistencia, tiene resiliencia, no se asustan con el primer fracaso, ahí es donde está, ahora, por eso somos muy poquitos los que cambiamos el mundo, porque eso requiere esas condiciones, pero estoy seguro que muchos, muchas de ustedes lo pueden hacer, y por eso yo muchas veces les digo, se puede, atrévanse, métanse, quieran ese país de ustedes, Honduras con todos los problemas que tiene, que tiene muchísimos problemas Honduras, pues no, ustedes son privilegiados de Honduras de estar acá, no son de los que están pasando por aquí a pie, para irse para los Estados Unidos, sino que vienen a esa alteca a prepararse a estudiar, cuando se devuelvan por allá, dentro de unos años me estudian y me dicen, mire lo que estamos haciendo, o yo leo el periódico de Presidente Julio López, ojalá. ¿Ya se agotaron? Que viva Honduras. Yo le quería preguntar, ¿cómo sabiendo que cada alcaldía, administración, gobierno, tiene una visión muy diferente, ¿cómo se garantiza la continuidad de estos proyectos, como a través de tanto tiempo? ¿Cómo puede que alguien tenga una buena iniciativa hoy, como la que puede usted, pero que esa buena iniciativa se continúe a la larga, y se garantice que de verdad lo que se propuso, se cumpla, porque nosotros se trata de tener una administración en cuatro años, es un cambio de generación en el país. De acuerdo, yo no lo puedo garantizar, nadie lo puede garantizar, nosotros estamos en una democracia, que en principio, pues es bueno, la democracia es, usted sabe cuándo entra, y sabe cuándo se va, por eso hay esas tendencias, a perpetuarse en el poder, a considerarse que son indispensables, y yo me quiero quedar gobernando, entonces si yo me quedo gobernando, pues manejo las cosas, rompo la discusión, etc. Entonces, primero estamos en una democracia, y nadie puede garantizar que va a continuar, nosotros como latinoamericanos, pero en general, hay esa tendencia, de que llega uno a borrar lo que hizo el otro, pero lo dije anteriormente, si usted lo ha hecho con tal contundencia, con una comunidad, con una sociedad que se ha empoderado, que lo siente como propio, el político tampoco es un tonto, el político sabe, que si esto es importante para esta comunidad, a qué horas va a venir a dañar lo que es importante para la comunidad, que la comunidad quiere, responde y está empoderado, ese es el antídoto más fuerte, para evitar que eso pase, y pasa, y lo quieren hacer, nosotros en Medellín, después de que yo fui alcalde, vino un compañero mío, no hay reelección de alcaldes, aquí hay tres años y ya se puede reelegir, ya pueden estar seis años, pero vino un compañero, después vino otro que quiso, porque nosotros mostramos una gran transformación, entonces eso sirvió para empujar, ahora hay un alcalde que quiere acabar con todo lo que nosotros hicimos, todos estos años después, y es una confrontación y una batalla política, pero en principio es, hágalo muy bien, explique, empodere la comunidad, que la comunidad lo quiera, y ese es el antídoto más fuerte, para evitar la destrucción, ahora, hay que entender, que nosotros actuamos, cambiamos la sociedad, y el paso siguiente, pues tiene que ser diferente, porque lo que pasa con esto, que tiene el peligro es, usted tiene éxito, y se convierte en un gran éxito, entonces muchas veces, los que vienen quieren hacer lo mismo, porque vieron que había éxito, y no debe ser así, porque nosotros cambiamos, la ciudad no es la misma, entonces no puedes resolver los mismos problemas, eso es parte fundamental, de lo que hay que entender, saber transformarse, no quedarse atrapado, haciendo lo mismo, sino saber que cambiamos, y tenemos nuevos retos, los problemas cambian de forma, y hay que saberlos leer y entender, para poder caminar, por ese sendero, muchas cosas funcionan todavía, otras las han tratado de destruir, y eso hace parte de este mundo, de la política, pues un ejemplo, Donald Trump, que llegó a acabar con lo que había hecho Obama, lo primero que quiso hacer Donald Trump, que para mí es el daño más grande, que le ha hecho los Estados Unidos, a la humanidad en muchos sentidos, es la presencia de un señor, que convirtió la mentira, la agresión, tuvo una cantidad de factores, en la forma de hacer política, en los Estados Unidos, eso fue un daño muy grande, porque cambió muchos valores de la política. Bueno, otra pregunta, o ya se cansaron, vamos, listo, si quieres ir por allá. Antes que nada, quiero felicitarme, soy el doctor Ramón Piña, yo vivo aquí en el distrito T, y tengo trabajo comunitario, muy frecuentemente, los que estamos en los trabajos comunitarios, que son trabajos honoríricos, o sea de gratis, sentimos que es un trabajo muy ingrato, porque no podemos complacer, los gustos de todas las personas, siempre tenemos que andar buscando, y privilegiando el bien común. El trabajo comunitario, en lo particular pienso, que implica muchos sacrificios, a las personas que ejercen el trabajo comunitario. lo que usted hizo, aunque es un puesto político, y tenía un salario, pero es muy loable, porque transformó mucho, mucho, mucho su ciudad. La pregunta es, a lo mejor hace un poquito, rara, rara, usted dice que después de 20 años, vuelve a hacer lo mismo, ¿qué tuvo que sacrificar usted, para lograr estos logros, en la forma personal? Pero es cierto, no es una vida fácil, la vida pública, del liderazgo comunitario, hasta hacer un, en la forma, en la que yo he actuado, por supuesto, tiene unas partes atractivas, hay unas facetas, donde usted va, lo reconoce, si tiene una buena gestión, la gente lo respeta, lo reconoce, hay un mundo de las redes, hoy que es violento, agresivo, a mí eso me resbala, yo nunca le pongo atención a eso, ni me mortifico, y a través de todos estos años, he aprendido a estar en paz, conmigo mismo, y a entender las circunstancias, y yo me he ido transformando, como persona, yo no soy el mismo, tengo la misma ilusión, la misma convicción, y las mismas ganas, y cada que yo vuelvo a hablar, vuelvo y hablo con el mismo entusiasmo, con el que arranqué a hacer, esta vida política y pública, pero como persona soy diferente, entiendo las diferencias, no me dejo perturbar, entiendo el malestar, no vivo de la rabia, en fin, muchas cosas que me ha tocado aprender, en este mundo de lo público, pero hay una cantidad de sacrificios personales, muy grandes, muy grandes, en el sentido de, pues el contexto familiar, que es el primero que se ve afectado, porque en estas cosas, eso no es que la familia, se puso todos de acuerdo, dijeron, mire usted, bueno, sea usted alcalde, no, eso, esas condiciones tienen cierta, tiene que tener una pasión, que uno no sabe, yo no sabría describir, de dónde le viene, por qué le viene, cierto, y eso es lo que lo mueve a uno, a atreverse a una cantidad de cosas, y muchas veces, por las decisiones de uno, la gente que está alrededor, le toca, sí, les toca una vida, que no diseñaron, que no escogieron, y eso es uno de esos dilemas, o esa es una de las condiciones más duras, del tema de liderazgo, ¿qué le pasa a mis hijos, cuando yo entro a la política, y paso de ser un profesor, a ser un político, les cambió la vida, totalmente, y eso tiene pues efectos en sus vidas, en la forma como nos relacionamos, ese es un costo muy alto, yo no les voy a dar los detalles, sí, pero es cierto lo que tú estás diciendo, es costoso, y es difícil, y esa condición personal, estoy hablando especialmente de las personas, que están alrededor de uno, es duro, es duro, mi hija hoy, mi hija hoy, no quiere vivir en Colombia, porque siente que es un mundo muy agresivo, muy violento, el mundo de las redes, todas estas cosas, pero bueno, ¿y por qué es? pues porque el papá fue candidato presidencial, está metido dentro de todo esto, tiene un apellido que todo el mundo reconoce, y no se siente cómoda, dentro de todas esas cosas, hay unos costos personales altos, eso es así, y no es fácil, acompañarse, así es doctor Piña, voy a contar una anécdota, que me pasó a mí aquí en Monterrey, yo vine acá, la primera vez que vine, yo no me acuerdo cuándo, y me dijeron, no aquí, aquí en Monterrey, hay vallenatos y cumbias, y aquí en Monterrey, tenía ni idea, pero sí, aquí, en Monterrey, y había un señor que se llamaba Juan Piña, Celso Piña, Celso Piña, Celso Piña, yo nunca en mi vida había oído a ningún Celso Piña, y me dijeron, y aquí tocan vallenatos y increíble, y después volví a Colombia y pregunté, y lo querían muchísimo, toda la gente del mundo de la música en Colombia, del vallenato, la música es una cosa tremenda en Colombia, el vallenato, el reggaetón, toda esa cantidad de cosas, y dije, pues mire, me pasó esto en Monterrey, me hablan de un señor, Celso Piña, y me dijeron, pues claro que Celso Piña, todos lo reconocían, y dije, no puedo creer, en Monterrey, y fíjense esta cosa tan dramática, llega un día, voy yo del TEC, voy para el aeropuerto, voy pasando por un lugar, leo en el celular y me dicen, se murió Celso Piña, en el momento en que yo estaba pasando en frente del lugar donde él vivía, y era la persona que había sido el del vallenato, el que tenía esa relación con Colombia tan profunda dentro de todo eso, y es en ese momento, yo veo el celular y leo la noticia, se murió Celso Piña, y estaba pasando en frente del lugar donde él vivía, a mí me llamó muchísimo la atención esa coincidencia, usted es el doctor Piña, entonces por eso es que estoy hablando de Celso Piña aquí, ¿es familiar de Celso? No, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy, estamos con una conferencia y una plática atípica, en un lugar muy especial, este lugar, ahorita lo explicó María Adriana, pero es muy especial en el distrito TEC, por ser el corazón de todo el distrito, y un área para justo propiciar el encuentro, aquí vemos comunidades de todo tipo, estudiantil, vecinales, social civil, y esto es justo lo que pretendíamos hacer aquí. Esta charla se va a subir a las redes de distrito TEC esta semana, para que estén atentos, para que si la quieren revivir, o alguien no pudo sentirla y la quiere ver, va a estar por ahí, entonces lo pueden seguir en las redes sociales, y por último, un pequeño regalo, acerque para que se lleve por allá, a su tierra. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte, y nos vemos en las siguientes, en las siguientes charlas que vamos a tener en el distrito TEC. Muchas gracias.